Es una historia de horror sobrenatural que se teje alrededor de una secta que es financiada por algunas de las familias más poderosas de Argentina. Los miembros de este culto convocan y conviven con lo sobrenatural, llevados por el deseo de trascender a la muerte y conservar su poder. El libro narra la historia de Juan, el médium de la congregación, quien se da cuenta que su hijo ha heredado sus poderes. Juan intentará, por todos los medios, ocultar este hecho que convertiría a su hijo en preso de los intereses de la secta. La idea de que el mal genera una atracción, un deseo de poder que es capaz de apoderarse del destino de otros y de controlarlo a través del dolor y del miedo, se lee en toda la novela de Enríquez y tiene, por supuesto, paralelismo con la historia de la dictadura en Argentina. Este régimen de terror ofrece un escenario donde los líderes de la secta ejercerán su poder. ¡Gracias! ¡Gracias!